Jefe, ahí está la gente, allá afuera. ¿Qué? No me diga la policía. ¡Ay, Dios mío! ¡Descubrieron mi remate de caballo! Me decía Juan Carlos y su lumba florenca. Juan Carlos. Sí, sí. Hombre, qué mal. Bueno, ha venido por fin. Menos mal, ese es el número que necesito yo aquí en mi espectáculo. Dígale que pase rápido. No vamos a llenar. ¡Vaya! Juan Carlos, pasa. Me llaman el matador, pasean la playa. ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Juan Carlos y su lumba flamenca para servirle a usted y a todo el que salga. ¡Qué bueno que haya venido! No esperaba. Hombre, pero usted se ha dado mucha bomba en hace mes pasados. Me ha tenido él esperando muchos tiempos, hombre. No, no. Y eso que tengo unas chabalas allá que están como para levantarse tarde. Bueno, entonces, ¿a quién le espera para que pasen? Dígale que vengan adentro. ¡Chabalas, pueden pasar! ¡A una! ¡Hombre! ¡Mira ese garro! ¡Mira, joven! ¡Ay, bendita sea, hombre! ¡Qué belleza! ¡Y eso sí es sabor! ¡Eso sí es aflora! ¡Jole! ¡Ay, ay, ay! ¡Usted no lo ha visto bailando! ¡Jole! ¡Vamos! ¡Eh! ¡La rumba del tracatán! ¡La guerra! ¡Que toditos quieran bailar! ¡La guerra! ¡La rumba del tracatán! ¡Que toditos quieran bailar! ¡La guerra! ¡Ole, qué belleza, hombre! ¡Es maravilla ya! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Me parecen formidables! ¿Le parecen bien? Sí, pero perdóneme que te digo una cosa. ¡Diga, diga! A mí me parece que esas bailarinas están demasiado ruleteadas. ¿A usted le parece? ¡Hombre, perdóname! ¿Pero por qué me dices eso, hombre? Miren, escúcheme. La primerita esa tiene más arruga que un saco de la cabeza. La segunda se le pasó la mano embutiéndose por toda la hora. La tercera debe tener un novio con muy malas manos porque, miren, la tiene chupada flaca y ojo. Y la cuarta, aquella, pura nadadora. Nada por delante y nada por detrás. Uno puede estar, como quien dice, restringido. No, 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 mire, yo creo que aquí lo único restringido son las bailarinas tuyas. Lo lamento mucho, pero yo no puedo contratar a ese pescuecero. ¡Por favor, hombre! Así que el contrato no va, no va. Sí va. El contrato sí va. ¿Cómo que va? ¿Quién es usted? Yo soy Juan Carlos de la Rumba Flamenca, el auténtico, increíble e incomparable. Mucho gusto, pero... Vengo directamente desde la cota 880 del Caracas-Hilton. Ah, pero usted es el auténtico, entonces. Yo soy él, ¿de verdad? ¿Y las bailarinas? Aquí las tengo, chicas. Aquí están. ¿Podemos pasar al procedimiento? ¡Pasa usted, señores, suyo les da! No llevan nada. Permiso, échense pa' allá. Échense pa' allá que no me llevan nada. Tranquila que ustedes ganan. Es la rumba de Tracatrat, Tracatrat, que todos quieren bailar. ¡Tracatrat! Es la rumba de Tracatrat, Tracatrat, que todos quieren bailar. Compadre Pedro Juan, baila el caleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos negros y del cuerpo tan sencillo que baila y la empaliza. Baile con Padre Juan, baile de medio lao, baile de aquí pa' allá. Baile ya pa' pichao. Baile con Padre Juan, baile de medio lao, baile de aquí pa' allá. ¡Esa sí! ¡Esa sí es una rumba! ¡Esa son rumberas! ¡Están contratadas ya, ya, hombre! ¡Ay, quiero decir que nos van a contratar a todas como rumberas para el oro! ¡Sí, sí, sí! ¡Están contratadas todas! ¡Ellas como rumberas y ustedes como cocineras! ¡Se rígan! 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 ¡Ya se nos volvió a caer a otro negocio! ¡Vamos a tener que vender oleas! ¡Déjame! ¡Uy! ¡Ella con el sacrificio tan grande que hice por mis juanetes! ¡Oye, ya! ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que yo era la pelo de oro allá en Rivacha a venir a pasar estas humillas? ¡Son aquí, pues! ¡Ay, llanto, que me costó a mí venirme en autobuses de uma cava! ¡¿Y lógica le pago a la cuaria mía? ¡Ay, cinco mil bolíos! ¡Ay, executive! ¡Mísique! ¡Do satisfacción!